En busca de eliminar en la población los tabúes que comparan el pole fitness con el table dance, este domingo mujeres de todas las edades salieron a las calles a conmemorar el Día Nacional del Pole Urbano. Es salir a las calles a que la gente vea realmente lo que hacemos en las aulas. Ahorita estamos en los juegos, son acrobacias como gimnasia, también algunas son como yoga. Y es que aún este es un deporte que ayuda a quemar cientos de calorías y tonifica los músculos de todo el cuerpo. Sectores conservadores de la sociedad lo relacionan con prácticas cercanas a la prostitución. En una clase más o menos quemas más o menos de 600 o 700 calorías, es mucha fuerza y mucha coordinación. Agarras muchísima condición con este deporte, es muy completo esto. Me gusta mucho y me gustaría practicarlo, pero no puedo por ocasiones de mi mamá, que es un baile de teloboleras o así. Lentamente este deporte ha ganado terreno en la sociedad y actualmente quienes lo practican pueden participar en concursos de talla internacional. Desde hace cuatro meses y porque me gusta mucho y tienes buena condición. En enero entra una competencia estatal y queda en primer lugar y en marzo en tercer lugar estatal. Mejorar día con día y pues sí, llegar a obtener muchas más medallas. Para quienes hoy conmemoraron el Día Nacional del Pol Urbano, no fue difícil demostrar que cualquier tubo en la calle representa un medio para ejercitarse y mantenerse en forma. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.